Dejar prosperar las arbences, antes llamadas malezas, junto a los cultivos está demostrando ser la mejor forma de controlar plagas a menor costo y sin usar químicos. Este es uno de los cambios implementados dentro del programa Fénix, que apoya a la CDC en el valle y que ya ha logrado que 17 mil hectáreas de caña de azúcar se cultiven de forma sostenible. Dejar prosperar las arbences junto a los cultivos de caña está demostrando ser la mejor alternativa para controlar las plagas con costos mucho menores y lo mejor, sin contaminar con químicos. Con la caña se está realizando ahorita un trabajo que es comenzar a sensibilizar al sector hacia la introducción de arbences, que son lo que antes se le llamaba malezas, que ahorita se conciben como benéficas para el cultivo. Estos trabajos se están realizando en muchos sectores de industrias que cultivan, como la palma, como el café. El programa Fénix, que apoya a la CDC en el valle, ya ha logrado que 17 mil hectáreas de caña de azúcar se cultiven de forma sostenible. Durante la presentación de los avances se dieron a conocer las implementaciones, como el uso del control biológico. En este caso, se busca generar conectividad para que diferentes especies que están en el ecosistema circulen y aprovechar que muchas de ellas son benéficas. Estas especies están atrayendo una fauna que hemos visto nos está disminuyendo plagas en el cultivo, especialmente unos taquínidos, una mosca, que es el principal parasitoide de la principal plaga que tiene el cultivo. Un parasitoide es un organismo cuyas larvas se alimentan y desarrollan en el interior o en la superficie del cuerpo de otro artrópodo, al que terminan matando. Para este caso, tanto depredadores como parasitoides viven en arbences, que son plantas comunes. Como la papunga, como el botón de oro, el escobo blanco, botoncillo. Son arbences totalmente comunes que se encuentran a borde de carretera, se encuentran muy fáciles. Además, las arbences compiten con los pastos, lo que reduce las podas. No se utilizan herbicidas, no se utilizan pesticidas. Además de la disminución de costos para los agricultores, los productos sin químicos son cada vez más valorados a nivel nacional e internacional por la salud humana y la del ambiente. Informativo CDC, otro compromiso con la región.